Black Ops 2 Black Ops 2 Black Ops 2 de poder. Puedo llegar, puedo creer. Soy Pikachu, soy Pikachu. Soy Pikachu Mike, soy Pikachu Mike. Un Pokémon. Soy Pikachu Mike, soy Pikachu Mike. Soy Pikachu. Pi, 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 Pikachu, chu, Pi, pi, pi. Pica, pi, pi, pi. Pika, pi, 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 Pi. ¡Suscríbete al canal!